bueno pues así que estamos de regreso y a darle pues yo prefiero jugar como niño con un avión y no con el corazón si ya los destruye estamos contentos con él claro que si como hay comida ahí vamos a ver que uy uy me llega y así es así ahí sí que me va a llevar aquí en su playera boss el boss me llega pues entonces donde se van a sentar chicos busquen sus asientos una vez donde elisa donde se van a sentar allá para donde elisa dice el que quiera que se vayan a sentar el que quiera que se vayan a sentar me llega le habrá dicho para me llega pasen todos 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 a la mesa pues una docena vamos ay dios papa ay dios así que que pasó que hicieron emergencia si que le quedó rojo doña Cristina siéntese poña Cristina siéntese porque ahí están todos completos ya me llega ay dios papa para mirar como se lleva la decoración bien bonita si trae flor de caña también si flor flor de cañita pluma de chepe así es pocas plumas vaya pues ahí si que que tal doña Cristina ah como está usted ah pues contenta ya pasó en su casa no ah si a su casa nueva ya me llega ya ahí si que más contenta doña Cristina si contenta con todas las personas que me apoyaron si fueron bastante gracias a Dios si bastante si ahí si que gracias a esa persona pues hizo la casa porque solito uno cuesta ah pues capaz que no lo hace uno no cuesta si si trabajando pero lleva tiempo si tiene que aguardar y si que poco a poco lo hace uno porque así a la cara y ya que las personas quisieron ayudar pues está bien vaya Cristina si ahí si que que todo nace del corazón y y todo así que y ahí estamos esperando la comida ya ves ajá estamos esperando la cena porque almuerzo no es porque hubiera hecho a mediodía acá ves cena que bendición que bendición gracias a a ella vamos a hacernos la invitación a nosotros si y pues ya vamos a estar ayer estas horas estamos en el cumpleaños de Eddy si ahora es en el cumpleaños de Doña Estela andamos desde el lado pero no importa no importa no importa así que lo que nosotros queremos que Doña Estela se la pase de lo mejor aquí si ahí están todos los demás ve que tal chicos vamos a ir a cargar el iPhone su teléfono ah si como estás Chepe ah bien bien contento con hambre de papa no esperando la comida así es así que a eso venimos va Chepe a comer a comer y los hermanos ya se fueron ya porque hace ratito acaban de terminar el servicio ah si terminaron el servicio se cenaron y y de ahí pues ellos pues se fueron a sus casitas también a descansar ya que ellos también salen cansados salen cansaditos es todo el día Doña Estela si estuvo todo el día viendo que se hace porque ahí si que se estuvo viniendo en la comida ahí anduvimos todos nosotros pero allá tuvo más más pilas con la comida haciendo preparándolo y va pues entonces vamos a continuar cuando ya se servió todo va pues ahí si que ahí están allá aquí están despachando las chicas también ve que están dando va y aquí están las chicas así que a despachar la cena pues Lisa porque ya hay hambre ahí si que ya hay hambresita y ahorita pues los chicos pues están esperando allá la cena así es ahí si que somos bastante Lisa y que alcanzó la carne o va a sobrar va a sobrar todavía me llega pues ahí si que más mejor que sobre un poco y no que haga falta ahí si que aquí estamos todos completos y solo el tío hizo falta pero mañana mañana come su plato de comida él vaya pues bueno pues ahí si que ya estamos ya están todos sentados a disfrutar lo que es la cena pues porque a eso venimos alegrados doña Estela también porque eso es una alegría de que lleguen bastantes personas pues eso es una alegría porque ahí si que ella se siente contenta y allá están los 50 50 años 50 50 años vos cuándo tenés papá 18 18 18 tu cumpleaños va pues ahí si que ahí van a ver que te llevamos una mochilita vaya pues ahí si falta todavía va pues ahí si que la Elisa pues ahí trae su comidita y a sentarse pues Elisa wow y ahí está doña Estela con su chalequito y su vestido doña Estela así que le quedó bonito el vestido doña Estela le quedó ya pinta le quedó el vestido lo que pasa que usted es bien alta por eso que le quedó ese vestido los dos igual a Chequen también es bien alto ahí anda comiendo más alto y usted Kevin como está papá ah pues aquí con hambre pero ya me estoy llenando cansado o no de qué del brazo tanto cargar tanto hacer pesas yo me está pillando por eso no yo que de hacer pesas lo estoy diciendo yo ahí porque hace pesas y usted Chepe también está cansado su mano está cansado su manita no también va también me llega lo que pasa que hacen pesas bien hizo hiciste la tupesa Chepe qué qué pasó qué qué pasó aquí me está pegando ajá ahí se va a salir dice y aquí están las parejitas de antes de antes de antes Lidia y Daniel ahí sí que ahí está la pareja de antes porque Chepe ya ya volvió a ver la otra ya te cambió Banor te cambió Chepe pero Banor me va a aprovechar cuando empiece la serie otra vez así es de Daniel ahí sí se lo regalas con todo y ropa hasta confunda confunda así hola hoy no va a sirve ¿va usted o no? ¿dónde? a ver yo me están metiendo a mí ahí sí que ¿dónde la tía? yo tu tía tu tía a 4K lo ando ahorita bailando 4K 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 me llega vaya pues ahí sí que está rico salió sabroso gracias doña Estela así que gracias a ustedes por venir por apartar el tiempo y se vinieron gracias a la gracias a todo gracias a todo ahí sí que por todo lo que hicieron por los mariachis pues salió bonito todo ahí sí que todos anduvimos ahí viendo que ellos cantaban no paraban me llega ellos se vinieron con todo siguiente señor Estela vaya pues dice Giovanni gracias por la comida dice y por invitarlo y por invitar gracias a esta letra ahí sí que dice que el primer cumpleaños que lo celebra así grabando y grabándolos porque la vez pasada no se grababa nada de su cumpleaños solo ella lo hacía solo almuerzo vaya Estela solo almuerzo y ya estuvo usted y usted pintaron la carne no? ah sí una pasada le pasamos una pasada y don Eduardo también le pasó otra pasada ahí sí que nos ayudaba entre todos ah sí nos despedimos y gracias doña Estela por invitarnos y hasta la próxima adiós gracias Gracias.